Hare Krishna, muy buenas tardes queridos devotos, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de lectura del Bhagavad Gita tal como es, traducido y explicado por su divina gracia Aceh Bhaktivedanta Swami. Mi nombre es Govardhan Lila Das, estoy transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires para todos los devotos de habla hispana, así que les doy la bienvenida a todos los devotos que se están uniendo. Antes que nada quiero agradecer a Prabhu Chitrak que muy amablemente me ha invitado a poder charlar un rato con ustedes acerca del Bhagavad Gita. Así que a continuación vamos a empezar cantando un rato con una canción que es la que Shila Prabhupada nos enseñó para todas las clases en ISKCON. Es una canción de Bhaktivinoda Thakur y es una bella canción que nos transporta a los pasatiempos trascendentales de la suprema personalidad de Dios cuando era un joven en Brindavan y disfrutaba la compañía de las Gopis y de sus amigos Gopas. Muchas gracias, se ve y se escucha perfecto, empezamos. Chaya Varadham, Chaya Varadham, Chaya Varadham. ¡Suscríbete al canal! 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 Nacer en el canal! ¡Suscríbete al 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 canal! a esta tarde de Krishna Katah, organizado por Hijo en Buenos Aires, y nos encontramos con este verso, que es parte de la respuesta que Krishna le da a Arjuna, como todo el Bhagavad Gita. A lo largo de los 18 capítulos del Bhagavad Gita es preguntas y respuestas. Arjuna pregunta, Krishna responde. Y en este caso, en este capítulo que se llama Dhyana Yoga, Arjuna sigue confundido. En el capítulo anterior, Krishna le dejó bien claro a Arjuna acerca de cuál es el proceso del Karma Yoga, cómo es que nosotros podemos ocupar nuestras actividades al servicio del Señor y hacer que nuestro trabajo se torne espiritual y ofrecerle todo en sacrificio en honor a Vishnu. Cuando una persona actúa de esa manera, alcanza lo que dice Krishna en el último verso del capítulo 5. Alcanza el entendimiento de que Krishna es el último beneficiario de todo, es el amigo y bienqueriente de todas las entidades vivientes y aquella persona que entiende todo puede disfrutar esa tan ansiada paz que todos deseamos en este mundo. Todas las personas de este mundo desean paz y entonces para poder alcanzar la paz es importante primero escuchar las instrucciones de Krishna y después algo que es muy importante es ponerlas a la práctica de nuestra vida. Y entonces capítulo 5. Llegamos al capítulo 6 y este capítulo 6 se llama Dhyana Yoga. En este capítulo Krishna empieza a ajustar un poco más la rosca y empieza a a explicarle más, más profundamente qué es lo que se llama la renunciación. Porque no olvidemos que al principio del Bhagavad Gita, Arjuna tenía deseo de renunciar a todo e irse al bosque. Arjuna quería dejar de lado su ocupación natural como guerrero y quería renunciar y retirarse al bosque y dedicarse a la la autorrealización individual. Y es por eso que en este capítulo Krishna le empieza a hablar justamente de ese sistema, del sistema de Dhyana Yoga, que también en ese sistema se encuentra la Tanga Yoga y es un sistema sumamente riguroso, lleno de reglas y regulaciones, muy complicado pero no imposible de llevar a la práctica. Y como Arjuna en un momento él tenía deseos de retirarse de la vida activa de guerrero e irse al bosque, es por eso que Krishna le empieza a hablar acerca de este proceso. Y paso a paso, paso a paso como maestro espiritual le enseña al discípulo todas las actividades que debe realizar aquella persona que quiere llevar a cabo este proceso. Arjuna muy atentamente escucha, escucha, piensa y en un momento, imagínense, después de haber escuchado casi más de 40 versos, Arjuna nuevamente hace una pregunta a Krishna. Porque en el capítulo anterior Arjuna estaba callado, escuchando nada más. En este capítulo sigue escuchando y después de 32 versos, Arjuna, después de escuchar todo lo que Krishna le está hablando, le dice Krishna, esto que tú me estás hablando a mí me parece muy impráctico, este proceso que tú me estás hablando me parece muy impráctico. ¿Por qué me parece muy impráctico? Y ahí él le dice, porque la mente es inquieta, turbulenta y obstinada. Y someterla creo yo que es más difícil que controlar el viento. Arjuna estaba muy confundido y verdaderamente le reveló eso a su maestro porque tenía que revelárselo. Y como Krishna estaba haciendo el papel de maestro espiritual, no hay cosa que complazca más al maestro espiritual que el discípulo le haga preguntas. Si uno tiene un maestro espiritual y uno no le hace preguntas a su maestro espiritual, o es una persona muy avanzada o no sé para qué tiene un maestro espiritual. Porque uno se acerca a un maestro espiritual cuando uno tiene dudas acerca de la existencia, cuando uno quiere iluminar el camino de su vida. Y entonces como Arjuna estaba haciendo el papel de discípulo ejemplar, le hace una pregunta y Krishna muy bondadosamente se la responde. Y Krishna en dos versos le explica cómo es que el trascendentalista, aquella persona que sigue al pie de la letra, el dhyana yoga, él transforma a su mente en su mejor amiga. Se había dicho también en este verso que para aquella persona que no controla su mente, su mente se transforma en su peor enemigo. Pero Krishna le explica cómo mediante diferentes técnicas el trascendentalista hace que su mente se vuelva su mejor amiga y que lo acompañe en este proceso de iluminación espiritual. Entonces Arjuna queda muy satisfecho, muy satisfecho con la pregunta, que con la respuesta que le da su maestro espiritual Krishna. Y como Arjuna era una persona de mundo. Arjuna era una persona que había recorrido mucho el mundo. No solamente este mundo sino que también los planetas celestiales. Debido a que Arjuna formaba parte del equipo de colecta de Yudhisthira Maharaj. Arjuna era el hermano menor de Yudhisthira Maharaj. Y Yudhisthira Maharaj como rey, una de las actividades que realizan los reyes es realizar shagyas, sacrificios. Y estos sacrificios requieren mucho Lakshmi, mucho dinero, como se podría decir, muchas riquezas, porque se gasta mucho. Y entonces Arjuna formaba parte del grupo de servicio a su hermano, que era el rey. Y Arjuna había viajado por todo lo largo del planeta. Uno de los tantos nombres que se le da a Arjuna es que Arjuna es Vijaya, que significa el conquistador de riquezas. Y como Arjuna había viajado tanto, cuando uno se dedica a viajar a lo largo del planeta, uno aprende mucho sobre las culturas de otros lugares. Uno aprende mucho sobre las costumbres, la forma de vivir, la forma de ver la vida. Porque en cada parte del planeta existen personas como nosotros, pero que ven la vida de otra forma. Y entonces Arjuna conocía mucho el mundo. Y a lo largo de todo el planeta, él había visto a muchas personas santas, a muchos sabios. A muchos sabios. No solamente hay sabios y personas santas en la India. A lo largo de todo el planeta, a todo lo largo y ancho de este planeta, hay personas santas y personas avanzadas espiritualmente. Y mayormente son las que guían a sus pueblos. Y entonces como Arjuna había conocido muchas personas que en un momento de sus vidas, ellos habían practicado este proceso, del cual le está hablando Krishna ahora a él, pero que en un momento de su vida, por diferentes circunstancias, ellos abandonaron ese proceso. Abandonaron ese proceso espiritual. Y continuaron su vida, pero viviendo de otra manera. Y entonces Arjuna, como él conocía de eso, había hablado, le habían hablado acerca de eso, de que existen personas que en algún momento de su vida abandonan sus hábitos y se rinden nuevamente a la vida materialista. A Arjuna le surgió la duda y le hace una pregunta a la Suprema Personalidad de Dios, a Krishna. Él le dice, Oh Krishna, el de los poderosos brazos. Ah no, esta es la segunda pregunta. Dice, Arjuna dijo, Oh Krishna, ¿cuál es el destino del trascendentalista que fracasa, quien al principio emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste debido a una mentalidad mundana y que por ello no logra la perfección en el misticismo? A Arjuna le surge esa duda. A Arjuna le surge esa duda y le dice a Krishna, Mi querido Krishna, todo esto que tú me estás explicando es sumamente avanzado, elevado, pero yo he conocido personas que habían dedicado y rendido su vida a diferentes procesos espirituales y que de un momento al otro colgaban los guantes y se dedicaban a otro tipo de actividades. ¿Cuál es el destino de esas personas? ¿Qué es lo que sucede con esas personas? Y entonces, esa es la primera pregunta que le hace Arjuna a Krishna en relación a este tema. Después le dice, Oh Krishna, el de los poderosos brazos, ¿No es cierto que ese hombre que se encuentra confundido en el sendero de la trascendencia se aleja tanto del éxito espiritual como del material y perece como una nube que se dispersa sin ninguna posición en ninguna esfera? Y después para terminar le dice, Esa es mi duda, oh Krishna, y te pido que me la despejes por completo. Aparte de ti, no hay nadie que pueda destruir esta duda. Eso es lo que le pregunta Arjuna a su maestro espiritual que es Krishna. Y Krishna, muy sabiamente, muy sabiamente, lo primero que le dice, le dice, Oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no es destruido ni en este mundo ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Esa es la primera respuesta que le da Krishna después de escuchar la duda de su discípulo Arjuna. Por ejemplo, cuando uno vive y le tocó vivir en una familia con muchos recursos, uno disfruta de muchas facilidades durante toda su vida. Toda su vida la pasa bien, tiene un buen pasar en este mundo. pero cuando a él le llega el momento de la muerte, en la próxima vida, él no va a tener todos esos beneficios. En la próxima vida, él de seguro, ni siquiera va a poder tener un cuerpo de humano. Pero cuando uno, cuando uno se dedica a hacer actividades espirituales, cuando uno se dedica a trabajar por el bien de los demás, al servicio de los demás, todo ese tipo de riqueza no se pierde. Todo ese tipo de avance va quedando en la cuenta eterna hacia la autorrealización. Por ejemplo, hay un pequeño pasatiempo de Sri Narada Muni, en donde él estaba, él se había encontrado con tres personas, se encontró con tres personas. Primero, él se iba caminando por el bosque y se encuentra con un príncipe, con un príncipe que venía con todo su séquito, con todas sus doncellas, con todo su ejército, lleno de oro, lleno de riqueza, y se encuentra con Narada Muni. Y Narada Muni, al observar a ese príncipe, él le dice, vive eternamente, vive eternamente. Narada Muni continúa su camino, continúa su camino, y se encuentra con un matarife, se encuentra con una persona que trabaja asesinando animales, en un matadero. Cuando Narada Muni se encuentra con este caballero, él le dice, tú no vivas, ni mueras. Narada Muni continúa su camino, continúa su camino, y de repente se encuentra con un monje, bramachari, renunciante, lleno de penitencia. Entonces Narada Muni, cuando lo ve, le dice, tú mueres inmediatamente, muere inmediatamente. Uno se podría preguntar, ¿a qué se debe que él le dio todo ese tipo de respuestas a estos caballeros? Y entonces, cuando él se encontró primero con el príncipe, lleno de opulencia, lleno de riqueza, con todo su séquito, como Narada Muni es una persona muy sabia, es uno de los Mahajans, una de las doce autoridades del servicio devocional, él entendió de que esta pobre alma ahora está disfrutando de toda esta opulencia, de todos estos recursos, pero en el momento que él abandone este cuerpo, se le va a terminar, se le va a acabar todo eso y en la próxima vida de seguro van a ser como ratón. Entonces, a él le dijo, tú vive eternamente, vive eternamente porque en el momento en que tú mueras vas a tener que abandonar todo esto que tienes ahora. Después, ¿por qué le dijo eso al carnicero, al matarife? Le dijo eso al carnicero, al matarife, debido a que la vida de una persona que se dedica a trabajar en un matadero es una vida llena de sangre, llena de muerte, lleno de sufrimiento y por eso Narada le dice, tú no vivas porque tu vida ya está rodeada de muerte, ya está rodeada de sangre y sufrimiento y debido a que te dedicas a esa actividad cuando tú abandones el cuerpo tú vas a sufrir todo lo que estás haciendo en esta vida así que mejor tú no vivas ni mueras y después cuando él se encuentra con el Brahmachari él le dice tú muere ahora, muere ahora así tú no pierdes ninguno de los beneficios que has logrado hasta ahora es más muere ahora para poder continuar porque si capaz que vives un poco más te puede llegar a pasar lo que Arjuna vio con sus propios ojos que él vio que personas que eran trascendentalistas abandonaron sus hábitos y se volvieron a comer lo que en un momento habían vomitado y entonces nos encontramos hoy con este verso que es un verso muy muy bonito como todos los versos del Bhagavad Gita en donde Krishna primero le dice eso a Arjuna que una persona que hace el bien nunca es vencida por el mal después le dice después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piedosas el yogui que fracasa nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia y el tema y el verso que nos toca hoy dice o si ha fracasado después de una larga práctica de yoga nace en una familia de trascendentalistas que es seguro que tienen una gran sabiduría claro que semejante nacimiento es raro en este mundo ese es el verso que nos toca hoy y las palabras que pone Shilapraupad en su significado son palabras muy ciertas son palabras muy ciertas y por ejemplo él en el significado él primero dice nacer en una familia de yoguis o trascendentalistas aquellos que tienen gran sabiduría es algo que se alaba aquí porque el niño que nace en una familia de esa clase recibe un impulso espiritual desde el mismo comienzo de su vida imagínense una persona que por diferentes motivos de su vida tuvo que abandonar su camino espiritual él debido a que él puso parte de su vida y esfuerzo al abandonar su cuerpo él va a los planetas celestiales disfrutar por un buen largo tiempo y después él nace en un tipo de familia de estas para poder continuar con su avance espiritual pero Srila Prabhupada dice ese es especialmente el caso de las familias acharias o goswami en la india hay muchas familias que por generaciones ellos se han dedicado a ser los maestros de su comunidad a ser los sacerdotes de su templo y por ejemplo en india se pueden ver a los goswamis y acharias que vienen atendiendo a las deidades de hace 500 años y hay familias y maestros que vienen siendo maestros porque su padre fue maestro y su abuelo fue maestro y ellos siguen el camino de sus padres y eso es perfecto pero Srila Prabhupada explica también que hoy en día estas familias a pesar de tener una gran tradición de generaciones y generaciones de personas santas y de personas muy devotas poco a poco los hijos no son ni siquiera la sombra de lo que eran sus padres debido a que Kali Yuga ha avanzado a tal punto de que hoy en día los chicos los hijos muchas veces no quieren seguir el camino de los padres no quieren seguir el camino de los padres y por ejemplo Akashila Prabhupada no cita a las familias Acharya o Goswamis pero no solamente en las familias de Acharyas o Goswamis es que los hijos no quieren seguir el sendero de los padres sino que pasa en todo tipo de familias hay familias con tradición de doctores hay familias con tradición de deportistas hay familias con tradición de músicos hay familias con diferentes tipos de tradiciones que hoy en día los chicos los jóvenes no quieren seguir el sendero marcado por sus padres no los quieren seguir y no lo quieren seguir debido a que la sociedad está tan contaminada y que la sociedad les inculca de que no tú puedes hacer tu vida como tú quieras tú puedes vivir de la manera que tú quieres y los chicos los jóvenes dicen claro yo no quiero seguir haciendo lo mismo que hace mi papá tengo un papá zapatero tengo un papá verdulero un papá cerrajero un papá doctor un papá músico profesor de gimnasia yo quiero hacer lo que yo quiero yo quiero seguir mi camino pero les voy a decir una cosa a todos los jóvenes que piensan de esa manera hacer lo que uno quiere es casi imposible porque uno no hace lo que uno quiere en esta vida no, no, no se coman no compren la falsa propaganda de que uno puede hacer lo que quiere uno puede hacer solamente lo que puede si por ejemplo ahora yo me saco toda la ropa y me voy corriendo a la avenida así sin ropa a gritar soy libre soy libre y hago lo que quiero lo más seguro es que me lleven detenido que me lleven detenido porque existen reglas sociales existen reglas sociales a las cuales uno tiene que se entiende uno no puede hacer lo que quiere uno puede hacer lo que puede y siempre y cuando esté en el marco de la ley porque tampoco uno puede hacer lo que hay gente que dice no, yo quiero ser estrella de rock hay gente que yo quiero ser modelo pero por su naturaleza por su nacimiento no les da no les da entonces para todas esas personas que no quieren seguir el sendero de sus padres está bien hay que decirles queridos hijos nosotros seguimos esta costumbre hace generación y generación y nos ayudó a nosotros y yo creo que a ti también te va a ayudar pero ¿por qué es que los hijos no siguen el sendero de los padres? uno de los grandes errores que cometen la mayoría de todos los que son padres todos los que son líderes o los que son maestros es que muchas veces en especial los padres muchas veces ellos le recriminan a los hijos no yo iba a ser una estrella de fútbol pero después naciste vos y me tuve que dedicar a trabajar o no yo iba a ser piloto de avión pero después se murió mi papá y me tuve que encargar del negocio de él y por ejemplo cuando una persona dice eso frente a un niño frente a un chico los chicos escuchan y los chicos son como esponjas que absorben toda la frustración de los padres y otra de las grandes causas de por qué Miguel saludos otra de las grandes causas de por qué los hijos no quieren seguir el sendero de los padres es porque ven que sus padres no están felices en sus actividades y ven a que sus padres están frustrados otra vez yendo a trabajar otra vez haciendo la actividad que vengo haciendo hace generaciones y generaciones y debido a que los hijos ven a que sus padres están frustrados en sus actividades ellos dicen no yo no quiero esta vida yo no quiero esta vida pero ahí viene lo que Krishna le enseñó anteriormente a Arjuna que cuando uno tiene a cargo hijos cuando uno tiene a cargo discípulos si es un maestro cuando uno tiene a cargo otras personas que tiene que guiar uno nunca tiene que mostrar debilidad uno tiene que ser una persona íntegra en lo que habla y en lo que hace es importantísimo eso porque si una persona es una persona que toda su vida lo que él habla lo que él predica él lo hace en su vida práctica la mayoría de las personas van a confiar en él van a creer en él y lo van a seguir pero si nosotros tenemos ese tipo de responsabilidad como por ejemplo criar hijos educar discípulos o guiar a toda una comunidad y somos personas frustradas somos personas que somos infelices con nuestra vida espiritual con nuestra ocupación con nuestro deber diario las demás personas no van a querer seguir nuestro sendero no van a querer seguir nuestro sendero porque dicen no a esta persona no le está haciendo efecto lo que él me está hablando a mí no le está haciendo efecto a él hay que acordarse de lo que dice no es de ese dicho que dice no hay que ser como el padre gatica que predica pero no practica uno tiene que ser una persona íntegra y uno tiene que situarse en la posición en la que se encuentra hacer su deber porque es su deber y al mismo tiempo estar desapegado del fruto del trabajo yo voy a ser un buen padre yo voy a ser un gran maestro yo voy a ser un gran líder pero uno también tiene que estar desapegado de los demás porque por ejemplo sin ir más lejos en el Chaitanya Charitambrita se cuenta de que Adveita Charia él tuvo muchos hijos pero no todos los hijos de Adveita Charia se dedicaron al proceso espiritual hubieron solamente un grupo de hijos que se dedicaron al proceso espiritual Shila Prabhupada tuvo hijos y no todos sus hijos se han dedicado a la vida espiritual que yo conozca pero eso no quiere decir que uno no sea una persona determinada fija inamovible y que siempre actúe y trabaje con el ejemplo con el ejemplo que él aprendió con el ejemplo que a él le enseñaron y si los hijos o las personas que estén a nuestro cargo siguen o no las enseñanzas que uno aprendió y le está transmitiendo ahí eso es parte de la providencia no se olviden que todos nosotros tenemos una pequeña gota de libre albedrío que muchas veces nos confundimos y pensamos que es una jarra de libre albedrío que son vasos y vasos de libre albedrío tenemos una pequeña una pequeña gota de libre albedrío y esa pequeña gota de libre albedrío a veces nos hace cometer diferentes locuras tomar diferentes malas decisiones pero uno tiene que ser inteligente tiene que ser inteligente y siempre estar con gente ganadora con gente que está fija dime con quien andas y te diré quien eres dime con quien te juntas y te diré quien eres por ejemplo para mi a mi forma de ver este verso este es un verso muy importante que todas las personas que tienen a cargo hijos que tienen a cargo discípulos para los que son maestros que tienen a cargo a diferentes que es una autoridad este es un verso y este significado es un verso que va dirigido especialmente para ellos para que si nosotros queremos tener una buena familia si nosotros queremos tener buenos discípulos si nosotros queremos tener una buena comunidad es necesario que nosotros seamos personas ejemplares este verso es una invitación para que uno se vuelva una persona ejemplar para que uno se vuelva una persona sin manchas sin manchas por ejemplo hoy en día el negocio de la cosmética es uno de los negocios que genera más ingresos alrededor del mundo o sea todo lo que tenga que ver con el cuidado del cuerpo genera mucha mucha riqueza y todo el mundo se quiere ver bien vestido bien con un rico olor con un rico perfume con el pelo así o con el pelo con cremas con las uñas todo bien bonito todo bien bonito todo el mundo quiere verse lindo y bonito pero nadie se preocupa en cómo estamos por adentro solamente nos preocupamos en cómo estamos por afuera de la misma manera en que nosotros le ponemos onda y energía a vernos bien como afuera de esa misma manera nosotros tendríamos que ponernos hacia adentro mirar un poco hacia adentro y ver cómo está nuestro corazón nuestro corazón está bien perfumado nuestro corazón está bien limpio nuestro corazón está bien maquillado o nuestro corazón todavía está lleno de envidia todavía está lleno de lujuria de codicia de mala onda de siempre la queja en la lengua la crítica buscando el defecto en uno buscando el defecto en el otro deberíamos preocuparnos más en mirar hacia adentro y no mirar tanto hacia afuera y para todas aquellas personas que tienen algún tipo de responsabilidad hacia los demás sería bueno que empiecen a pensar en cómo está nuestra vida estamos siendo buenos ejemplos o no estamos siendo buenos ejemplos olvidémonos del pasado capaz que en el pasado cometimos muchos errores no hay ningún problema no hay ningún problema el hoy es ahora el pasado ya pasó y ahora ya también ya pasó pero tenemos que pensar un poco en el futuro y si en el pasado tuvimos errores fantástico esos errores me ayudaron a ser lo que soy ahora y por ejemplo en todas las ciudades en todas las ciudades uno puede ver a los monumentos de los próceres si todos los países siempre tienen próceres Salmantín Bolívar Güemes y no sé qué tantos otros Bonaparte y yo qué sé un montón de gente por todos lados y siempre todos los monumentos uno los ve a los generales bien vestidos con sus chaquetas con sus medallas con sus espadas súper relucientes llenos llenos de 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 elegancia pero les quiero decir una cosa ninguna de todas las batallas en las cuales esos caballeros participaron ellos la ganaron vestidos de esa manera la mayoría de todas las batallas se gana con cicatrices la mayoría de todas las batallas se gana con barro con sudor con lágrimas con lucha sin lucha nunca vamos a lograr absolutamente nada entonces a mí el mensaje que me gustaría dejar en este verso es que empecemos empecemos a a ver un poco hacia hacia nuestro corazón cómo está nuestro corazón y como hoy en día está muy de moda ¿no? hoy en día en facebook en todas las redes sociales todo el mundo es filósofo todo el mundo sabe todo el mundo opina todo el mundo sabe de todo y por ejemplo entre tanta ensalada que uno encuentra ahí la otra vez encontré una frase muy linda que decía que todo el mundo dice siempre que es ¿qué tipo de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿qué tipo de mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? en realidad nosotros tenemos que pensar ¿qué tipo de hijos le vamos a dejar a nuestro mundo? ¿qué tipo de discípulos le vamos a dejar a nuestra comunidad de devotos? ¿qué tipo de devotos le vamos a dejar a nuestra comunidad? nosotros formamos parte de una gran familia que esta familia es la que ha creado Shila Prabhupada ISKCON la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna todos formamos parte de esta gran familia entonces mi deseo mi deseo es que yo me vuelva un fiel representante de Shila Prabhupada y me gustaría que ustedes también se vuelvan un fiel representante de Shila Prabhupada un fiel representante de las palabras de Krishna un fiel representante de toda la cadena de sucesión discipular así para que toda la gente verdaderamente vea a los devotos vea a cada uno de todos los que estamos practicando este proceso y que no solamente digan no los Hare Krishna son todos unos loquitos y están vendiendo incienso en la esquina o libros no no que la gente diga esa persona es una persona muy buena es una persona muy respetuosa es muy sabia no se mete con nadie nunca lo escuché criticar y además es Hare Krishna yo creo que algo tienen los Hare Krishna así yo creo que algo tienen los Hare Krishna entonces lo que yo puedo sacar de este verso mis queridos amigos queridos devotos es que nosotros tenemos que volvernos personas serias en nuestra vida espiritual si en el pasado cometimos errores el pasado ya quedó atrás ahora es el momento de despertarse de levantarse de luchar y de volverse un fiel representante un buen representante de todo este mensaje trascendental de la suprema personalidad de Dios porque este mensaje Krishna dice Raja Vidya Raja Guhyan es el rey de la educación imagínense como es posible que una persona que conoce al rey de la educación que tenga el conocimiento más elevado sea un mal educado sea un mal hablado sea un mal vivido yo creo que no 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 van de la mano entonces para que nuestros hijos para que nuestros discípulos si alguien tiene discípulos para que nuestra comunidad vaya por el camino de la luz es importante que nosotros también vayamos por el camino de la luz y que nuestras palabras vayan a la par de nuestras actividades si nuestras palabras van a la par con nuestras actividades tenganlo seguro que las demás personas se van a sentir motivadas se van a sentir atraídas a lo que nosotros estamos practicando y más y más la gente se va a acercar a este proceso de conciencia de Krishna y más y más nosotros vamos a ir avanzando 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 en nuestro proceso de limpieza de corazón no importa si en esta vida retornamos con Krishna o no pero por lo menos en esta vida nosotros vamos a luchar hasta el último momento hasta el último momento uno va a luchar como como por ejemplo hace poco escuché una clase de mi maestro espiritual que él daba el ejemplo de los equipos de fútbol que están en la el último partido que jugó Argentina contra Francia imagínense Argentina iba ganando después Francia lo empató y después Francia le iba ganando y Argentina no es que dijo bueno ya estoy perdido colgó los los botines no Argentina le peleó el partido a Francia hasta el minuto 90 del partido entonces ellos nunca tiraron la toalla de la misma manera todos nosotros que estamos aquí en este proceso de conciencia de Krishna Akama Sarva Akama Va con deseos o sin deseos siempre tenemos que estar ahí luchando luchando y vamos a recibir tajos vamos a recibir patadas uppercut nos van a noquear un par de veces pero nos vamos a levantar desde las cenizas y vamos a decir Krishna yo no me quiero rendir Krishna dame fuerzas porque yo sé que tú eres el camino la luz y la vida bueno eso es de la biblia bueno entonces ese es el mensaje que les quiero dar queridos devotos si alguien quiere hacer alguna alguna pregunta algún comentario ahora es el momento voy a pasar a todos a saludar a todos los que están Pren Maya muy buenas tardes Majatapa mis reverencias Prabhu mi esposa Rumini Iván Carolina Francisco Pren Carolina Miguel bueno devotos yo los invito a que tomen refugio en las palabras de Krishna y que tomen refugio en los significados trascendentales de Shila Prabhupada en los significados trascendentales de Shila Prabhupada porque en los significados trascendentales de Shila Prabhupada van a encontrar todas las dudas que les surgen en los momentos de oscuridad en su vida así que hasta aquí voy a hablar mis queridos amigos que tengan que terminen bien el día jueves que tengan un lindo viernes un lindo fin de semana todas las dudas sean para los devotos reunidos todas las dudas sean para Shila Prabhupada Hari Hari Goura Hari mis reverencias Vaisnavas